¿Qué es la espasa de la espasa? Quería dedicarme a algo relacionado con ciencias de la salud, aunque tenía una curiosidad muy poco específica, esto sí que era lo que más me atraía. Y en aquel momento solo podían concederte el traslado en aquellos títulos que no tenía la universidad a la que pertenecías. Así que me quedaba farmacia o veterinaria y elegí farmacia en Santiago, así que ha sido un poco carambola. Estoy encantada con lo que he hecho. Lo que pasa es que el camino ha sido muy largo para sentirme feliz y satisfecha. En el medio me he sentido muy frustrada mucho tiempo. Cuando llegué al hospital, recuerdo el día que decidí ser farmacéutica de hospital. Me imaginé cómo podría ser eso. Era un sitio donde iba a aprender mucho, a estudiar mucho y a ayudar a los demás con lo que yo sabía, que era algo muy propio mío, pero que los demás necesitaban saber y no lo alcanzaban a entender. Y tardé 15 años en verme haciendo eso. Pero también recuerdo el día que dije, esto es lo que yo pensaba que era mi trabajo, para lo que sirve. Con lo que yo aporto, con lo que yo informo, asesoro a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras. Los pacientes están mejor tratados y ese día me sentí satisfecha. Y a partir de ahí ha sido una pasión con mi profesión. Gracias. 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 Gracias.